Bienvenidos a Recetas Cocina. Miren esta delicia, esta maravilla. Deliciosa receta de un saltado de bonito. Vamos a la receta a continuación para mostrarles los ingredientes. Vamos con la receta de este saltado de bonito, delicioso. Miren, ¿qué tenemos aquí? Primeramente, filete bonito fresco, que sea un bonito grande, que tenga bastante pulpa. Y de igual manera, usamos cebolla en gajos con paul lomo saltado normal. En este caso va a ser el saltado de bonito. Cebolla en gajos, tomate también en gajos. Si gustan, lo hacen con semillas, en semilla. Papitas por acá ya para freír listas. Culantrito picado y los condimentos que normalmente usamos. Vamos a usar taincillado, vinagre, para esta preparación. Primeramente, ¿qué hacemos? Tenemos acá el bonito en filete. Lo que vamos a hacer es cortar ya. Vamos a cortar aquí con nuestro saltado de bonito. Cortamos con cuidado suave. El cuchillo siempre está bien filudo para poder hacer esta preparación. Cortamos así en tiras. Y cortamos, miren, de este tamaño. Esto también por aquí. Y lo cortamos en dos. Esto vamos a freírlo primero, porque necesitamos que esté firme. ¿Qué vamos a hacer acá primeramente? Siempre al pescado o a cualquier preparación. Siempre sal primero, a la carne. Y vamos volteando sabiamente, sin que se estropeen los trozos. Ajo deshidratado o ajo fresco. Pimienta. El limón. Y le echamos unos chorritos. Vamos a voltear con la mano bien limpia, suave nomás, para que pueda tomar sabor. Freímos las papas con nuestro saltado de bonito. Yo le frío así solo con cáscara. Procedemos ya a freír nuestros pescaditos. Vamos a hacer un chicharrón de este bonito para hacer nuestro saltado de bonito. Vamos a poner acá, miren el aceite, tiene que estar de una temperatura moderada el aceite. Y vamos poniendo los trocitos, uno por uno, para que no se estropeen. Con un chicharroncito. Y esto lo vamos a saltear con la cebollita para hacer nuestro saltado delicioso. La cebolla. Ahí dentro la cebolla. Ya tenemos, miren acá, los trocitos de pescado que cortamos en bastones. Mira cómo nos quedó, que guichosos y crujientes, pero jugositos por dentro. Siempre es bueno hacer una, que el sartén esté bien caliente y bastante. Vamos a saltear acá las cebollitas. Echamos el tomatito ya. No le echo aquí amarillo esto. Yo no quiero la cebolla y el tomate. Le vamos a ir echando un poquito de sal. Se va a ir soltando así la cebollita. Y se va a ir dorando ligeramente. Y tenés que amarillo. Esto lo acompañamos con papitas fritas. Puede ser amarilla, la que ustedes gusten. O papa blanca, la que ustedes tengan en el lugar donde estén. Esta deliciosa receta lo pueden hacer como que cualquier tipo de pescado. No necesariamente sea de bonito. Pero en esta oportunidad este es bonito, delicioso. Bonito lo encontramos en cualquier parte de algunas regiones del mundo. Es un pescado muy nutritivo, delicioso. Que termine de dorar la cebollita. Que esté crujiente, que no se cocine demasiado. Vamos a echar el vinagre con una pizarra. Esta ayuda a dar ese sabor espectacular. Le vamos a echar la pimienta blanca. Voy a ir poniendo por acá. Miren el pescadito ya. Vamos a ir echando el pescado. Salteamos con cuidado. Sin que se desarmen los pescaditos. Voy a ir echando yo fondo de pescado lo necesario. Para que me estara con bolsitos. Una esquilla está ahí. Vamos a ir echando sullado al gusto, cualquier tipo de esquillao. Vamos a echarlo como una cucharada, sopera. Dependiendo del servidado que ustedes tengan. Y listo. Lo echamos bien. Rertificamos la sazón. Y si quieren espesar un poquito, le pueden agregar un chorrito de chuño diluido en agua. Y miren esta maravilla. Le echamos. Culantito picado recién cortadito. Delicioso. Le vamos a ir poniendo ahí las papitas. Y una parte le ponemos en el plato. Miren esta maravilla espectacular. Miren como queda nuestra cebollita crujiente. No está recocinada. Está espectacularmente delicioso. Vamos a proceder a servir esta maravilla. Servimos esta maravillosa receta con un riquísimo arroz blanco. Miren esta delicia. Miren. Vamos por acá. Ponemos unas cuantas papitas abajo. Y miren esta delicia. La cebollita por ahí, miren. Van a ver como está crujiente la cebolla. Igual los tomatitos. Y luego echamos el juguito. Miren. Para bañar así espectacular. Que maravilla. Que delicia. Este saltado de bonito. Después veremos con culantito picado. Delicioso. Maravilloso. Es tan maravilloso nuestros productos para hacer estas deliciosas recetas. Terminamos esta maravillosa receta. Nos vemos en una nueva secuencia. Una nueva receta. Aquí en recetascocinaperuana.com ¿Qué tenemos aquí? Esta delicia. Muchas de estas delicias podemos seguir haciendo. Si tú cuidas nuestro planeta. Y también cuidas los productos que nos proveen. Nuestra madre tierra. Nuestro mar. Cuidemos todo lo que nos ofrece la naturaleza. Para preservar nuestras recetas y hacer más delicias. Nos vemos en una nueva secuencia. Cuídense mucho. Bendiciones. Y saludos a todos los que están suscritos. Y suscríbanse siempre a nuestro canal. Sigan compartiendo. Y cuidemos todo lo que tenemos. Para tener una vida sana y saludable. Y comer rico y delicioso. Nos vemos en una nueva receta. Chao.